En su discurso de 8.624 palabras, ni una sola de autocrítica. Dice que su gestión ha sido eficaz. ¿22.000 muertos es eficacia? Su mando único ha sido el multiplicador único de la crisis. Decía el estudio australiano que usted no ha citado, ni siquiera se ha molestado un manipular como el de Oxford de la semana pasada, que la velocidad de la propagación del virus en un país es directamente proporcional a la ineficacia de la respuesta de su gobierno. Su portavoz hoy citaba el New York Times. ¿Lo leyó ayer? Dice que España está a la cabeza de muertos per cápita con un porcentaje desorbitado, un 66% más de lo normal. Por si lo leyó el 30 de marzo, los kamikazes de la sanidad española batallan contra el virus. Por si leyó Le Monde, todos ellos periódicos denominados progresistas, el 10 de marzo, España se da cuenta con retraso de la magnitud de la epidemia. De Gaddian, 26 de marzo, ¿Cómo España dio una respuesta tan equivocada al coronavirus? El observador de Portugal, 27 de marzo. Pedro Sánchez, el rostro del fracaso y de la irresponsabilidad. La República, Italia, 6 de abril. Balance catastrófico. Retraso en la reacción del gobierno, drama de las residencias de mayores y elevadísima tasa de contagios de los sanitarios. Bloomberg, 6 de abril. La tragedia de España era predecible. Der Spiegel, 15 de abril. El gobierno español comenzó la lucha contra el virus tarde, probablemente demasiado tarde. ¿Estos son los bulos a los que hace referencia usted? O aquí no llega el BOE, señor Sánchez.